Y es el Espíritu Santo quien nos ha despertado y traído este día. Bendito sea. Bendito es, la verdad que sí. Y mira hermano, esto es una salvación que es personal hermano. Y esto nos lleva al hecho verdadero hermano de que con Cristo Jesús tienes que tener una relación personal, una relación íntima. No sé si ya tienes esto hermano, esto equivale a tener el Espíritu Santo porque ¿quién podrá tener una relación íntima con Dios si no tiene el Espíritu de Dios? Entonces hermano, llegamos a esta pregunta, ¿cómo obtenemos el Espíritu Santo de Dios? Por la fe. Por la fe, muy bien, pero ¿basta la fe? No, no es palabra. No, estás dejando fuera el punto principal. No, nadie ha mencionado el arrepentimiento. Ándale, ahí ya no te gustó. Porque no, no se trata de ser honestos. Y hermano, vamos a dejar pasar, por favor, a la gente. Exacto. ¿Sí? Muy bien hermano. Bueno, entonces, hablando del arrepentimiento, vemos que esta es una obra del Espíritu Santo, pues a este se le ha asignado. No haga ruido, no haga ruido. No, no hagan ruido. Aléjense de él, del pecado. No se arrepentís, es lo principal. Es lo principal hermano, pero quiero poner en claro que el arrepentimiento es una gracia de Dios. Es una obra de Dios. Y que si no te pones en contacto con las Escrituras, pues es francamente imposible que llegues al arrepentimiento. Justamente para esto te trae Dios este día, para que te arrepientas, porque no lo estás. Muchos de aquí sí lo están, pero muchos no. Pues estoy hablando para los que no están todavía arrepentidos, y que se creen justos, y se creen buenos. Y víctimas, pues vamos a la palabra antes de la oración, a Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50, para que conozcamos hermano, qué sucedió con Cristo aquella ocasión. Ahora, Cristo es Dios hecho carne, hermana, no vayas a pensar que es un hermano, un ángel, qué tal hermanito que sonríe mucho, qué bueno, eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque justamente quiere Cristo, Lucas 7, del versículo 36 al 50, y luego vamos a ir al tercer cielo, hermano, sin movernos de aquí, amén, hermano. Es por fe que vamos a ir al tercer cielo, cuando oramos, vamos al tercer cielo, pero si de hecho ya estamos ahí en gran manera, porque ahí está nuestro tesoro, entonces donde esté nuestro tesoro, ahí estamos nosotros. Ahora, mientras estamos en el cuerpo, pues estamos ausentes del Señor, ¿verdad? Lo vimos en 2 Corintios 5, pero cercanos por la fe, más que cercanos, no hay que olvidar que el Padre y el Hijo vienen a ser morada a su iglesia, un misterio muy grande, hermano. Bueno, vamos a ver a Lucas 7, hermano, cuando Yeshua, Jesucristo, entró en casa de un tal Simón, al cual la Biblia le denomina fariseo, y hermano, tú y yo sin Cristo somos fariseos y fariseas. Ahora, ¿qué es ser un fariseo? Bueno, hermano, lo primero, la primera palabra, el primer tag que remite es religión. Y aquí hay un punto muy importante, Cristo no es religión. ¿Sí entiendes esto? Sí. Que es una relación personal con Cristo y una unidad con los hermanos y las hermanas de Cristo. No es nada más tú y Cristo a solas. No, hermano. Cristo, hermano, es el Padre de una familia. Es el Padre nuestro. Estás en los cielos. Y que también está en la tierra. Y tú sabes, porque lo has oído, que el fariseo, Simón, porque vives con Él y convives con Él todos los días, está dentro de ti. Y claro, todo esto proviene del hombre viejo, que es el fariseo, que se quiere justificar por obras y no por la fe, porque está establecido que ningún ser humano se justificará por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, lo cual significa recibir a Jesucristo, literalmente recibir el Espíritu Santo, el Ruach a Kadosh del Padre en ti, para que seas hoy un tabernáculo, un Mishkan verdadero. Amén. Mishkan es tabernáculo en hebreo. Somos Mishkan. Somos pequeños tabernáculos, pequeños Mishkanes, es donde tiene que estar ardiendo el fuego. Pero ¿cómo va a arder el fuego de Dios en ti? Si estás todo el día, hermano, en la carne, viviendo para el mundo, viviendo para ti, no estás combatiendo contra el diablo, te dejas vencer, ya se ha dicho que estar con Cristo es una pelea, un combate. Somos guerreros y guerreras de Dios, ¿ya se te olvidó? Los fariseos no son guerreros y guerreras de Dios. Ellos hacen obras, muchas obras, pero sus obras... ¿Esto es una iglesia debe comportarse como un ejército de Dios? Así es, un ejército de amor, cuyas armas, claro, hermano, no son pistolas y misiles, y cohetes, y drogas, y pastillas, y chochos, y dinero, sino el Espíritu Santo, el Verbo, la Palabra. Ok, hermano, acuérdate que sin Cristo esclavos somos, no te has cansado de ser esclavo, de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la gula, del... Así es, hermano, de toda clase de sordidez. Ok, hermano, pues qué bueno que estás aquí, yo estoy muy feliz, hermano, ya me hacía falta verte. Francamente, hermano, ha sido bueno esto de poner separación, porque nos valoramos más. Sí, hermano, porque estarnos viendo todos los días las caras, y hermano, comiéndonos unos a otros, con celos, con envidias, ¿cuándo crees tú que te va a edificar Dios? ¿Qué no sabes que a quien tienes que juzgar? Esa es tu criatura vieja, tu pecado, sí, 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 muy bien, tú tienes que juzgar, eso, ¿cómo? Pues te han dado capacidad de juicio, el Espíritu Santo está en ti. Vamos a ver Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Hermano, Cristo quiere comer contigo, y cenar contigo, y desayunar contigo, y te va a dar un alimento y una bebida que tú nunca has conocido, y que te vas a quedar asombrado, pero maravillado, y vas a querer más y más, porque ya no vas a tener hambre y sed en las cosas de este mundo, y vas a ser hombre y mujer feliz. Pero hermano, la clave es el arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos, Samuel? Porque hemos pecado. Porque hemos ofendido a Dios. Gracias a Jesús. Sí, porque esta nada más le hace así y se apaga. Increíble, cuate. Entonces, te decía, ya deja tus cositas, cuate. Escucha. Muy bien, Memo, porque es un privilegio aquí tenerte cada tres semanas. Ok, hermano, rogó a Jesús que comiese con él. ¿Tú estás rogándole a Dios? También Dios te está rogando. No es cierto, tú no le estás rogando a Dios, hermano, no te mientas más. ¿Qué es rogarle a Dios? Pedir, llamar, buscar. ¿Qué es lo que hay que pedir? El Espíritu Santo. No va a tardar en dártelo. Ahora, cuidado, a lo mejor quieres el Espíritu Santo como Simón. Para cobrar dinero, para manipular almas. Esa es la iglesia apóstata, hermanito Simón, aquel, perteneció a la iglesia apóstata. Yo no sé si se recuperó de eso y se arrepintió o no, pero mientras lo vemos en ese testimonio, en el libro de hechos, lo vemos como un miembro de la iglesia apóstata, porque quería, hermano, la gloria para Simón y no para Cristo. Muy bien. Y habiendo entrado en casa del fariseo, quiere entrar en tu casa, quiere entrar en ti. Él quiere morar en ti. Lucas 7, 36. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, hermano, una mujer de la ciudad que era pecadora. Amén, hermano. Los fariseos eran estos y siguen siendo estos. Ellos dicen quiénes son pecadores y quiénes no. Seleccionan, hacen acepción de personas. Esto es fariseísmo también. ¿Qué dice la Escritura? Que unos, ¿cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y estos dos pueblos, aunque la gentilidad está hecha de multitud de pueblos conforman, hermano, a todas las criaturas delante de Dios. Ok, hermano. Entonces, vemos aquí que, hermano, Cristo viene a salvar a pecadores, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La mujer, hermano, la pecadora, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando. ¿Por qué lloraba? Por pecado. Así es, no, por sentimental. Está arrepentido de sus pecados. Estaba arrepentido y sabía que ese hombre era Dios y que había potestad en él para perdonarle todos sus pecados. Porque esta mujer ya no aguantaba de cargar sus culpas. Ese fardo horrendo que te está llevando a ti a huir permanentemente por este amor. Ahora, hermano, verdaderamente tus pecados, tú solo los conoces. Y eso, la cantidad que Dios te permite ver. ¿Quién te los podía perdonar? A nadie. Solo él. Tú lo intentaste hacer, despojarte de tus culpas, vaya, sacudírtelas, ¿no? Se metió en el coche. Claro, leyendo a Nietzsche, ¿cuál pecado? Hasta luego, somos malos y vamos a afianzarnos en nuestra maldad. Me volvió a colchonar también, te querías librar. Así es, nos queríamos librar de esto a como fuera. La fornicación, el trabajo, los viajes, los exámenes de conciencia, los ensayos, a ver, si ahora sí con esta catarsis suelto todas mis culpas. Mentira, nunca salieron. Los viajes no ilustran. No, hermano, eso dice el refranero. Muy bien, hermano. No, no ilustran. Que no ilustran. Muy bien. Perdonó a ambos. Amén, hermano. A todos los elegidos y los elegidas, al hombre viejo, al pecado, juzgando, porque viene con voces, con argumentos, con huecas sutilezas, que ya es hora de que tengas, hermano, esto o el otro, que ya es suficiente, que esto, esa es la criatura vieja. Entonces, los hijos y las hijas de Dios están viviendo en discernimiento. No viven borrachos. Más. Ya fuimos ebrios y ebrias. Todo el día vivíamos de viciosos y de viciosas. No digas que no. La tele. Todo. Otras cosas del evangelio. Pero vamos a interpretarlas también. Se revela, pues, entonces, hermano, aquí vemos cómo Cristo va a encomiar o, hermano, enaltecer a esta mujer por haberse humillado en público. Que su hermano sacrificio de labios que confiesan su nombre. ¡Pum! Eso es lo más difícil. Ahí en tu casa nadie te calla, hermano. Sales y sales de incógnita. Sí, pero grabe Dios. Sí, bueno, pero no debemos de estar en secreto. Se nos dice, ve y muéstrate al sacerdote. Muéstrate al mundo. No se van. Ni entran ni dejan entrar a nada. No, que Cristo va a perdonar al diablo a fin de cuentas. No. O que no hay simiente o sea, hermano, todavía hay lugares en este mundo. Hermano, un talibán hace poco mató a dos prostitutas. Igual de prostitutas. Ok. Ve el elogio. Ves a esta mujer. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No me diste de beber como le dijo a la samaritana. No me sirves, no me honras. Lágrimas de arrepentimiento pero una suma alegría ahora. Un manto de alegría ahora. Porque, hermano, pues qué mayor felicidad que te perdón. Te veo con perfume en mis pies aunque él es el que nos da la unción, ¿verdad, hermano? El Espíritu Santo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Pero aquí está la clave de toda esta parábola. Porque amó mucho. ¿A quién? ¿A quién? Exacto. Porque ama, porque me ama a mí. Mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, lo cual es irónico, es irónico, se nos perdona mucho, poco ama. Lo que aquí quiere decir, hermano, es que esta mujer lo amaba. Entonces vemos aquí claramente relacionado, sigue experimentando, no en tanto que ya no tapó porque ya no nada más, porque no los perdonó. Porque sobre todo ahí no vamos a dejar pasar y si quisiera que dejemos pasar. Porque los pecados les son perdonados porque amó, porque me ama, porque me sirve. más aquel a quien se le perdona poco, así es, poco ama, no lo amas, si lo amas, le vas a servir, le vas a obedecer, perdón de pecados, recibir el perdón de pecanicar, para que lo hagas como esta mujer. y él dijo, y a ti te dice, tus pecados te son perdón, no cargues más esta culpa. Lo dice tu corazón viejo y el mío, y lo dice el mundo, vivir esa paz. Ya no me gusta porque se pierde mucho, es muy gastadona de vidas, mejor sosténla tú, ya no me gustó. ¡Gracias!